Así que bueno, ahora hoy estamos muy contentos porque estamos haciendo lo que es la presentación de temas que van a estar en el disco que vamos a estar sacando. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Supongo que a Piré de 2008, me imagino. Calculo yo que sí, si todo va bien, si no, si ponen las piras el resto de la gente, falta lo que es tema de edición, impresión y nada más. ¿Cómo fue el proceso de grabación para Blancas Lenguas? Tranquil, muy tranqui o veloz. Estuvo su quilombo. ¿Qué va a hacer esta noche? ¿Qué tienen preparado? Sorpresa. Bueno, tirame, tirame porque eso no se prepara nada, eso sale en el momento. Pero vamos a ver tranquilos, a ver qué onda, qué es lo que sale. Blancas Lenguas es una banda formada en mayo de 2005, está integrada por Charlie Aquino en armónica y coro, Gustavo Teller, primera viola, Gabriel Arguello en batería, Pablo Gaitán en voz y guitarra y Pedro Tabani en bajo y coros. Blancas Lenguas estuvieron presentándose el sábado en la Mulabar y el domingo estuvieron en Villa Trinidad. Blancas Lenguas